Estamos de retorno con las informaciones y vamos a trasladarnos hasta el sur de nuestro país. Y es que Bolivia ha dado un paso importante en lo que se refiere a la era de los plásticos. Pues va a licitar la ingeniería a detalle del complejo petroquímico de polipropileno. Y bueno, se tiene una inversión de 2.200 millones de dólares. Esto se ha presentado esta jornada, lo que significa esta etapa de industrialización y ese ingreso de nuestro país también para poder contar ya con los plásticos. Y es que se ha presentado a través de un estudio y todo un proceso de licitación lo que va a significar contar ya con esta planta moderna que se ha entregado esta jornada, bueno, que se ha presentado el proyecto en todo caso y la licitación en el sur del país. El presidente Morales hizo una pausa en su agenda con los incendios forestales en la chicanía del departamento de Santa Cruz para dar un paso importante en la era de los plásticos de Bolivia con la licitación de la ingeniería a detalle del complejo petroquímico de propileno y polipropileno, cuya construcción e implementación demanda una inversión de cerca de los 2.200 millones de dólares. El complejo petroquímico transformará el propano extraído del gas natural que se procesa en la planta separadora de líquidos Gran Chaco para producir 250.000 toneladas por año de plástico duro tipo industrial. Con este millonario proyecto, de acuerdo a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, Bolivia ingresa a la era de los plásticos con la producción de pelts de polipropileno que es la materia prima para fabricar diversos productos. Estamos hablando que entre ellos están botellas, empaques, envolturas de medicamentos, cosméticos, juguetes, material médico, material de escritorio, bolsas, fibras trenzadas y otros. De esta manera Bolivia consolida su paso a la industrialización de diversas materias primas. En esta oportunidad el gas llega a ser convertido en plásticos, los cuales reducirán la importación de los mismos del territorio nacional. Con seguridad nuevamente va a crecer las reservas internacionales de nuestra querida Bolivia. Hermanas y hermanos, nuevamente quiero decirles, será un día histórico. Así como refrescaba la memoria donde firmamos la licitación, la construcción de esta planta separado de los líquidos, ahora estamos empezando con otra parte de la petroquímica. Muy bien compañero, tú lo explicabas, esta planta ya produce propano, protano, ya es la materia prima para la planta propileno y polipropileno que va a estar en Yacuiba, Chaco Tarijeño, Bolivia.